¡A ti también te gustan los números! ¿Pero odias esto de las comas? Pues, ¿sabes cómo se llaman? ¡Decimales! Y si todavía no los controlas, quédate con nosotros, porque empieza otro vídeo de Aprender con Onda. Arrancamos, lo primero de todo, preguntándonos ¿qué son los decimales? Sí, 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 no hay duda. Son igual que los números, pero un poquito más distintos. Los decimales son una manera de representar las partes de un solo número entero utilizando la coma decimal, es decir, para representarlo y que lo veamos mejor. Fijaros en cómo lo ponemos. Aquí tenemos en el lado izquierdo la parte que no se divide y en el lateral derecho de la coma nos encontramos con las partes fraccionadas. Pongamos un ejemplo para verlo mejor. Miremos este 5'45, así es como lo leemos. ¿Pero qué quiere decirnos a nosotros? Pues vamos a ver, el 5, la primera parte, hace referencia al número entero y, sin embargo, este 45 de aquí es el que nos habla de la parte decimal. Traduciéndolo de otra manera, el 5 es la unidad y el 45 nos indica la centésima. Oye, ¿y cómo escribimos y leemos los decimales? Si tenemos 5 vasos de agua y nos bebemos la mitad, tendremos que dividir para saber que estamos tomando 2 unidades al completo y 5 décimas de otra unidad. Lo representaremos de la siguiente manera, como 2,5 y diremos que hemos bebido 2 unidades y media. ¡Uf! ¡Qué sed me ha dado! Ahora, ¿cuántos vasos de agua me he bebido? Vamos a averiguarlo. A los 2,5 que ya me había tomado, le voy a tener que sumar el 1,2 que me acabo de beber. Solo tendremos que sumar los decimales y los números enteros. Vamos a ver. Escribimos aquí, 0,5 más 0,2 son 0,7 y 2 más 1 son 3. ¿Lo ves? Ahora sé cuánto han sido. Un total de 3,7 vasos de agua. Estas cuentas que acabamos de hacer, la hemos hecho sumando un número decimal con otro número decimal. Pero oye, ¿y si tengo un número entero? ¿Puedo sumarlo a un número decimal? Por supuesto, vamos a ver unos ejemplos. Puede existir el caso de sumar números enteros con números enteros. 3 más 2 es igual a 5. También vamos a encontrarnos las ocasiones como la de mis vasos de agua. Aquí estamos sumando números decimales. 1,5 más 1,2 es igual a 2,7. Pero oye, ¿qué tan bien podemos sumar números enteros y decimales? 2 más 1,5 son 3,5. Vamos a llevar un ejemplo de números enteros y números decimales, pero esta vez no vamos a estar sumando. Vamos a restar. Por ejemplo, si yo ya sé que tenía 5 vasos de agua, pero me he bebido 3,7. Mira, mira, a ver cómo se hace la cuenta. Pues colocaremos el número 5 arriba y le vamos a restar con nuestro símbolo de menos el 3,7 debajo. Me he bebido estos últimos, así que todavía me queda... ¡Exacto! Me he bebido 1,3. Menos mal, porque esta calor me tiene frita. Ojo, que esto de sumar y restar parece muy sencillo, ¿verdad? Pero, ¿cómo se os da multiplicar decimales? Pues igual de bien, por supuesto. Se parece mucho, mucho, pero que muchísimo a multiplicar con números enteros. O sea que ya tienes gran parte del trabajo hecho. ¿Qué es lo que pasa? Nos vamos a fijar bien en una sola cosita. Esa coma, la coma y también que el producto que te da tiene que tener el mismo número de lugares decimales. Fíjate en esta cuenta. 0,2 multiplicado por 0,2 es igual a 0,04. O esta otra, 0,5 por 0,2 que es igual a 0,10. Pues, ¿qué dónde vamos a encontrar los decimales? Pues en el día a día. Seguro que más de ustedes habéis ido alguna vez a la compra y os lo habéis encontrado. La verdura, la carne, el pescado, todo tiene un precio y la mayoría de las veces suele venir con decimales. Así que, fíjate bien, porque también encontrarás los decimales cuando vamos a comprar juguetes o incluso cuando vamos a jugar con amigos en una atracción de la feria. ¿Que dónde vamos a encontrar este tipo de números? Pues muy fácil, nos rodea en nuestro día a día. Seguro que más de uno de ustedes os habéis fijado que a la hora de hacer la compra está todo plagado de los decimales. ¿Por qué? Porque en el momento de pagar, tanto la carne, el pescado, la verdura, hasta las chuches, tienen decimales. Hay algunos que son solo números enteros. Pero, ¿qué es lo que vas a hacer cuando se te presente una cuenta así? Pues ese es el reto que te traemos hoy. Así que, coge papel y boli y desde casa, o si eres capaz de hacerlo mental, piensa que 7,95 es la camiseta nueva que te vas a comprar. Y solo tienes un billete de 10, ¿te van a dar un cambio con decimales? ¿Y cuánto es el cambio que te van a dar? Coméntanoslo aquí debajo, en comentarios. O escríbenos un WhatsApp al 656-6085-14. Aquí estaremos pendientes de ver qué nos pones. Aunque también vamos a estar pendientes de que nos des al me gusta y te suscribas al canal. Porque hasta aquí ha llegado otro vídeo de Aprender con Onda. ¡Gracias!